Hoy asistimos al acto de entrega de certificados de títulos por parte de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y el Instituto Agrario Dominicano. Para ustedes, beneficiarios, para quienes están desde 23 provincias de nuestro país conectados usando la tecnología, por razones obvias, por razones entendibles, por la necesidad de mantener el distanciamiento y de también usar la tecnología y usar la virtualidad, ellos se conectan desde las diversas provincias de nuestro país, 23 en específico, donde cada representante del Poder Ejecutivo, cada gobernadora encabeza el acto también de entrega de los títulos. Al proyecto de las 100 estrellas que están aquí presentes, para todos los parceleros que están en las 23 gobernaciones del país, que al mismo tiempo van a recibir un total de 2.789 títulos definitivos para cada uno de esa familia dominicana. Se llena de alegría, de satisfacción y de mayor responsabilidad. Cada vez que tenemos estos actos de entrega de títulos, me siento muy contento y satisfecho, porque con la entrega de estos certificados, con acciones como esta, reitero, hacemos justicia. Estos certificados de títulos que hoy entregamos son el fruto de ese compromiso político con el desarrollo de políticas sociales que incidan en el bienestar de los dominicanos y de las dominicanas. Hoy titulamos 2.789 viviendas y parcelas que impactarán positivamente, como dijo Mérido, a más de 9.000 personas y lo hacemos en 23 provincias de manera simultánea y aprovechando la tecnología. Gracias, presidente, por habernos sequeado en nuestro título. Gracias.